Hola buenas tardes, hola buenas tardes, hola ¿Qué tal compas? ¿Cómo andamos? Buenas. Todos grabados. Nos vamos grabando al punto de Saúl. No sé wey. Ok, a ver, me pueden grabar si quieren, o no sé. Bueno raza, todos estamos grabando en este periodo de momento, creo que seguro que te voy a grabar. Esto es algo rápido, vamos a hacer un intercambio de camaradas. Ya sé, todos con la cara. Saluda wey, saluda wey. Un saludo para el público. Entonces, bueno, vamos a hacer un intercambio entre todos nosotros. Tengo papelitos, cada quien va a grabar su perspectiva, pero pues esto todo lo tenemos que grabar. Así es, así es. ¿Qué le pasó? Juega a Minecraft wey. Puro jugar con mobile. Puro jugar con mobile. Bueno, ya valió chingar mi micro wey. Bueno. Ya valió mi micro wey. No, ahora no. Ya se le van a hacer las técnicas. Vamos a hacer el intercambio Rosa. En mi bolsa tengo unos papelitos, así que... Fierro. Agarra uno. Agarra uno. Para explicar, porque... ¿Qué? ¿Ya explicaste qué vamos a hacer? A ver, vamos a explicar bien. Agarra a Saúl que salga la toma, por favor. Agárralo, Saúl. Que ahí esté. Ahí está. Así mero. El día de hoy se va a efectuar una dinámica entre los cuatro. Aquí presente Saúl, Juan, Akim y su servilleta. Así es. Así es. Se va a hacer un intercambio. Un intercambio, pues, por ser Navidad, por ser de... ¿Qué? De amor y de todo eso. Sí, sí, amor y amistad. Vamos a hacer un intercambio entre los cuatro. Akim tiene en su bolsa... Un millón de pesos el intercambio. Un millón de pesos cada regalo. Un millón de pesos. ¿A quién te va a tocar dar el regalo? Sí, sí, sí. ¿Termina o de termina? De termina. Eh, pues, ya era el tuyo. Mucho relleno. Agárralo su papelito. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Nada más sin nada menos que... No puedes decir, es un secreto, güey. Sí, no lo puedo decir. Nada más. Pero tienes que verlo ahorita porque si te toca a ti mismo, tienes que cambiarlo. A ver, velo, güey. Vas, vas, Juan, vas, Juan. Me toca, me toca a mí. ¡Ey! Esto estaba viendo, güey. Fue una mal idea de dejar de ahí los papelitos. A ver, vamos a ver a quién nos tocó. ¡Chinga! A ver, raza. Voy yo y va a Saúl, ¿no? Vamos a sacar, este es el mío. No, güey, no. A ver, te enseño el tuyo. A ver, el mío, raza. No lo va a saber, Saúl. No, güey, ¿por qué me...? ¿A mí por qué me tocó? No se enfoca. No se enfoca. ¡Híjoles! La tengo difícil. A ver, te voy a enseñar el tuyo, Saúl. Yo no lo puedo ver. ¿Por qué? Así, pues, no lo voy a ver. No puede ser pendejo. No, güey. Dime, se ve. Ah, no podemos ver nosotros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se lo viste? Yo no lo vi. Ok, ya se va a quedar. Ah, o sea que no nos tocó repetido. No, no nos tocó repetido. Al 100. La primerita y esto sí es real y no como los... La quimera CS6. Entonces, a ver. ¿Está aquí en CV a comprar el regalo? Sí. Así es. Está el presupuesto. Así es. Y nos vemos todos en la noche. Efectivamente. Tranquil, nada super efectiva. Nos vemos. Y... Adiós. Nos vamos. Adiós. 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 Mira, padres. Cont係ante grande porque no tengo muchas opciones. Y por si no soy bueno dando un regalo de intercambio. Más con que hay nada abierto. No tengo muchas opciones, gente. Voy a cualquier tienda. Y a ver que compro. Compañero Saúl. Híjoles, gente. No sé, no, no sé. Ando preocupado. No nervioso. Preocupado. ¿Por qué? Por no encontrar nada, pero no sé encontrar algo Vamos a hacer lo interesante. Vamos a comprar dos regalos. Uno falso y el verdadero. El falso. Pues no sé, una . Una tanguita de mujer o algo así. Y ya después le doy el regalo verdadero Así que... va a estar interesante el asunto ok este no se puede hablar aquí pero bueno esta chamarrita está bonita está en el precio que acordamos pero antes de darle eso a comprar un calzón afeminado junto con una maruchan y a lo mejor unas papitas y a ver qué dice a ver su reacción y después le damos el regalo de verdad que esta chamarrita bonita ya me la probé más o menos a uno y yo tenemos más o menos la medida si de anchos yo por gordo porque está mamadísimo dijo su mamá así que espero que le quede estoy viendo si la grande o la mediana pero esto va a ser lo interesante y pues sí pues bueno ya estamos aquí gente los regalos ya están hechos y derechos yo ya los tengo tú ya los tienes yo llevo grabado nada mi vídeo va a durar un minuto yo creo yo me esfuerzo fíjate que es a veces me gustaría hacerle como tú de hacer vídeos de cinco minutos porque salen más de golpe salen más chidos obviamente cuando haces 10 minutos como yo pues metes bastante relleno no pero pues me gusta el dinero mira no te conviene sí porque si para empezar para mí y youtube te recomiendo más exacto pero pues a mí me vale me viene valiendo un kilo hectáreas un día un día voy a hacer como tú un día voy a aprender les estaba diciendo raza que tengo un triple y extra y yo siento que pues de reyes magos se lo voy a regalar porque mira que trae a poco está muy feo no así te pasa o sea deja de eso para la cámara que trae gente trae una black magic yo estoy grabando con una sony alfa 6400 y guachen esta cosota una camarita de cine una camarita de cine cine mierda no para que queramos hacer películas cámara de cine con tripié de walmart ya se estamos esperando los al moreno y al gordito a que bajen ya pasa y la luz no la pusiste cual luz la luz es ahhh pendejo yo como hago el liso es que fíjate que me late la luz pero luego es mucha luz ah se ve bien si y neutra jajaja jajaja dale por raza nos vamos a ver ahorita en el intercambio bueno ya lo he explicado en los otros videos pero bueno raza lo que vamos a hacer en esta ocasión tenemos ya cada quien nuestro regalito tengo que a la cámara va el regalito por ahí va acá está el regalito el regalito eso es todo entonces para este video gente súper sencillo cada quien eh bueno yo voy a grabar quien me tocó dar el regalo voy a grabar eso y voy a grabar cuando me de el regalo el que le tocó darme el regalo y si quieren ver a los que restan de ver sus regalos sus canales verdad que van a estar todos acá abajo en la descripción los links de todos sus videos se supone que este video lo subimos todos al mismo tiempo a la misma hora en cada no en cada quien su canal pendejo como que el mismo canal ah si es que eso dice en la tele pero es que ya no la tele ya wey ya me pueden quedar los regalos así a jajaja ok perfecto quien empieza quien empieza a ver yo opino que por dentro del mercilario pues del apellido o del nombre no ya me chingué si es por apellido o por nombre si 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 no 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 No, tú, me tocó a ti, güey. Ay, pinche. Ah, güey, ya me tocó el regalo más caro. Pero no me, no, no tuve que envolver. Ok, es una bolsita, güey. A ver. Esa es la basura que tiramos ayer, güey. No, además enfocas manualmente. No, quieres que nos enfoque los dos, güey. Sí, pues ahí queda más. Qué hermoso, qué hermoso. Ya, güey. ¿De la miniatura? No, pero yo digo que la miniatura con lo que hay adentro. Ah, ok, ok, ok. Es que no se ve cómo cubrirlo. Ya tienen el envoltorio, pero se ve todo adentro, güey. Entonces quiero que lo saques. Ok, ¿qué? ¡Ah! El murió. Y... Díganlo más. Díganlo más, güey. Qué bonito. No, man, pues te huele la boca, güey. ¿Qué es esto? Ábrelo y póntelo, güey. Y cómetelo que hay adentro también, güey. ¿Cómo lo abro? Porque está aquí muy cerrado. ¿Me pasan las tijeras? ¿Los rojos? Sí, sí. Mamadísimo. No. Esto fue lo que me llamó la atención. Ese es el realista especial, güey. ¿Para hacer un agua? Ay, güey. Este no es para mí. Sí, es para ti, amigo. Póntelo, güey. Ay, aunque se lo ponga, oye, se lo ponga. Se lo ponga. Se lo ponga. Sí, puede decir, puede decir. Ah, no, hombre, ¿te quedó? Ay, caray. ¡Fuerda! 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 No, es cierto, amigo. Ahí va el de veras. Pues sí, ¿me puedo quitar la tanga? No. Ah, ¿para tu video? No, te la puedes quitar. ¡Fuerda! ¡Ah, sí, mira! ¿Sí puedes? Sí, puedes. Ahí está el de veras, güey. Ya se me cayó el moño por baboso. Híjole, ¿cómo abro esto? Sí, si vas a ocupar un cuchillo. Déjate entrar un cuchillo, ahí vamos. ¿Va a haber un poquito de eco, ah? Un poquito nada más. ¡Eco, eco! No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Al centro, por la orilla. No lo piques, ¿eh? Por el medio, ¿sí, güey? Por el medio. Ya, pedí un spoiler. ¡Un perro! Y ya lo mataste, güey. ¡Ya valió! Era un gatito. No, bien destasado el gatito, güey. No, a ver. Y el gato. ¿Cómo chillan los gatos? Para recalentar. ¡Ah! ¡El gato! Ese fue de hoy, güey. ¡Ah! El tono estaba hoy. El tono era, güey. El tono era, güey. No, 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 no. El tono era, güey. Verga, verga. Ahí. ¡Goooool! kalau comgóse. ¡Gooooool! Una chamarra, güey. Mira más, ya qué bonito. Mira, esto sí me lo voy a poner. comprehensive, güey. Es el gabacho, güey. Fí a California, güey. ¿Eh? Y ahorita. ¿Me corta? ¿Me lancé? ¿Si me lo puedo poner? Si wey A ver hermano Te la vas Te la vas Te la vas Si puedes este Eso es bien Lo sé wey Lo sé wey Más o menos calculada medida wey ¿Así ve? Si me la tiné Ahí está Medimos casi lo mismo y la raza se le quedó No tengo ropa de frío Excelente Una vueltita Borreta, borreta, borreta El de reggaetonero El de yo con Diego Arquillo Ese fue así pues Así va Oh shit Un video musical Ah pues muy bien amigo No nomás muchas gracias Muchas gracias Así es Y ahora Te tocaría a ti wey darle Al que sigue Ok Y Si, si Yo ya dejo de grabar Si quieren ver No, tu si tienes que grabarte Porque a mi Grabame wey Grabame con mi cámara ¿Lo tocó Juan? Lo tocó Juan Espérate No wey A mi me tocó a mi bien pelado loco Verde Pero pelado ¿Quién te tocó? ¿Quién habrá sido el pendejazo de mierda? Mira Me tocó el más jodido A la mierda wey Me tocó el más jodido No mames Se va a arrepentir de sus palabras Se va a arrepentir Oh shit Oh shit Esto es para ti Oh shit Oh shit Oh shit De Mario De aquí ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Para Kim De aquí un paro A través pendejo Para Kim de Mario Las cartas me ponen bien cachondo wey ¿Eh? ¿Cómo? Eso es, ahí quiero demostrarte mi amor ¿Qué dice eso? A ver wey Léala bien por favor Léala bien Mi amor Pregúntense más Celebremos con el corazón Así es Ay, encantó Que tú existes en mi vida Te amo Te amo wey Ehhh 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 Na wey Nada de eso Puro macho 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 Se me cerro el corazón Como que quiero probarlo Para ver si no me gusta A ver Ahhh Me pedía hacer el corazón Mejor Si Si Ya wey Mira wey Otra vez No me es Mario Nos vamos a ver Es que esas chingaderas también no chingas. Ya, güey, ya caes. Déjense un beso. Bueno, mira. Ese es uno, porque... Te digo que se va a arrepentir. MD, porque es el más jodido. Yo también te traje tres, güey. Verga, güey. ¿Cómo reaccionas, güey? Nada, verga, güey. Verga, güey. El segundo es el más importante, güey, que más me costó conseguir, güey. Espérate. Mira. ¿Me siento ya, güey? Oh, shit. Para ti, güey. Oh, fuck. No, mames, tan usadas. Es que yo usé una de las otras veces así, pero pues ahí lo tenía. Y dije, no, mames, ¿cómo sabías que me hacía falta, güey? Es que sí, ya, güey. Güey, justamente en este momento ya sentí el chorrito, güey. No, mames, eres a toda madre, güey. Me hacía falta, güey. Bueno, que sí lo usas, hermano. Gracias, güey. No, mames, güey. Este güey sí regala algo que a alguno le hace falta, güey. Efectivamente, güey. No, no me regala por regalar. Gracias, güey. No me graben allí. Se puede colocar sin copia. Digo, no, mames, que falta otro, güey. Falta otro. Verga, güey. Te malo más. Falta otro. Ya me hiciste sentir pobre, cabrón. Pero no moren. Es como tú. Sí, es caja ahí. Es baí. No lo puedes sacar ahí. Es un iPhone, güey. Oh, shit. No, mames, güey. Sí, pues. Sí, pues. Sí, pues. Explícales, güey. Explícales, tú sabes qué pedo, güey. Explícales, güey. Vas a estar bien pendejo en mi explicación. A ver, güey. Dinos, güey. No pasa nada. Tenemos. ¿Cuándo estemos viviendo juntos, Mario? Un año y medio. Pasadito. Llevamos un año y medio. Sin plancha. Ey, sin plancha. Sin plancha, sin lavadora y sin nada. Y desde hace como un año. Queremos una plancha. Una plancha. Siempre nos vamos. ¿Qué vamos a super? Güey, hay que comprar una plancha. Güey, voy a comprar una de esas planchas, güey. De las de vaporcito. Y pues, amigo. Vamos a mame el chingado. Güey. Porque me interesa. Sí, güey. Gracias. Ah, güey. Sí, es para todos, güey. Ahí está, güey. Ahí está, güey. Está bien, güey. Pero luego no andas cobrando, güey. Sí, güey. Fíjate que justo... Muchas gracias. Justo así cuando quedas de una plancha. Muchas gracias, güey. Aquí está, güey. No, muchas gracias, amigo. Al chile estaba así de comprar una. Hoy que fui con mi familia al Walmart. ¿Y esta? Y le dije a mi jefa, no. A lo mejor en el Betfoy hay más diseños. Y mira lo que me trae. No. Lo más conectado. Yo la metí. Yo digo que sí, güey. ¿Qué? Llevas dos cabezadas. ¿Dónde ves que me vean, güey? Ya, güey. Ahora a ti, ¿quién te toca, güey? A mí me toca... Saúl. ¿A poco? ¿En las noches? A veces. O sea, ahí está. Ah, no, pero ya acabamos, güey. Pero ya... Pues sí, güey, ya. Vamos, ya, ya, ya. ¿Ah, ya? Ya acabamos. Pues ya, güey. Ya se acabó esta verga, güey. Ah, pues ya nomás queda quien que grabe su final. A ver. A ver. A ver. ¿Qué? Bueno, raza, ya saben que si quieren ver las perspectivas de los demás... Dejen de pelearse, güey. ¿Y tú grabando, güey? No, güey, me estás reclamando que por qué se la traje. Le puchinga a tu madre, güey. Le puchinga a la verga. Ya lo puché a un pinche video. Es que yo sí la quería usar todos los días. No. Bueno, como ya les dije, raza, las perspectivas de todos los videos de todos los que estamos aquí. Saúl Rodríguez. Recuerden que ya tienes un nuevo canal. Sí. ¿Cuántos sub tienes, güey? Como 150. Para que llegue a los 200, suscríbanse. ¿Qué buena semana? 150. Una semana, 150. Es que hijo de su puta. Claro, güey. Pasa los bots, ¿no? Pasa los bots. La rata, rata, rata. ¿Cómo le haces? Eso está rata. Eh, ya saben, gente. Bueno, no tanto sus canales, sino las perspectivas de cada uno para que me vayan a ver el video. Los canales vale, vale, regalé. Y pues nada. Gracias por ver este video, espero que os haya gustado muchísimo. Dejen su like. Suscríbanse. También, gracias. Recuerden comprarlo, si se quedó asada. Ya saben, gente, le quedó a su expresión. Hay código aquí en contra de personal cashback. También suscríbanse a mi canal. Síganme en Instagram, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en todo. Suscríbanse a su canal. Nos vemos. A su canal. Y nada, raza. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.